¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 4 de Machikado Masuku. Dura 24 minutos con 5 segundos, quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Por favor lean muy bien todo lo que les dejo allí escrito. Y bueno gente, veamos cómo sigue el entrenamiento de Yamiko. Y bueno, pudo expulsar una pizca súper pequeña de magia a través de una frase bonita, pero bueno, no sirve de nada como ataque real. Así que sin mucho más que decir, estamos comenzando. Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Simplemente la quiere entrenar porque está preocupada por ella porque no termine mal. ¡Sincronícense! ¿Qué clase? Bueno, mejor que nada, ¿no? No tenés por qué explicárselo, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, ¿qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero para qué es el Switch ese? Bueno, opening. ¿Qué pasa una vez que apretés el Switch? ¿Va a poder hablar? Sería interesante. Gente, como siempre aprovecho el opening para decirles que si les gustan estas video-reacciones, realmente apreciaría mucho que no olviden dejar su like en el video. Es simple, es fácil y sepan que me están ayudando mucho, así que si lo pueden hacer realmente ayudaría. ¡Gracias! ¡No! 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 Bueno, a ver Hmm, interesante título Wait Claro, pero No sucedió nada realmente No sé qué se supone Que le haya pasado Wait Apagaste a Apagaste a Yamiko Oh, estamos de nuevo en este mundo Oh, Dios Oh, Dios No hay mucho que limpiar Hay algo mal allí Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No hay mucho que limpiar No hay mucho que limpiar Oh, Dios Oh, Dios Ok Básicamente es eso Sí, definitivamente es diferente Ok, finalmente tenemos un nombre para vos Sí, definitivamente 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 Sí No hay mucho que limpiar El bullying Dios mío Oh Oh Dijémoslo ahí Es porque es el cuerpo de Yuko Porque es un desastre ese cuerpo Físicamente hablando Definitivamente Definitivamente Hola Oh No hay mucho que limpiar ¡Gracias! 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 ¿Por qué tuvieron...? ¡Gracias! ¿No basta con... hacerle... tocar el switch de nuevo? ¡Gracias! 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 Definitivamente tiene sentido ¡Oh, Dios mío! Igualmente, es como que Tenés que trabajar en tu estado físico Tendría simplemente que ejercitarse un poco cada día Hasta armar una rutina con la que su cuerpo se sienta cómodo, ¿no? Hay que tratar de ignorarla A ver ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Probablemente, ojalá que no sea una... Oh, God, esto es triste Demasiado ¿Hay tal persona? ¿O es una maldición que tienen en sus propias cabezas? ¿Qué tipo de trabajo? Dejalo ahí Ok Ok Suena Como una mezcla rara de sabores No creo que puedas por lo pronto Oh, God ¿Trabajando? 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 Diría que no cambió mucho Porque no puede Porque no puede Si no lo habría, quien sabe, intentado Oh, no Voy Ahora De nuevo la transformación Porque why not Creo que En lo que tardas en transformarte Ya Las podrías haber Agarrado ¿Eso fue rápido? ¿Eso fue rápido? Gracias 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 Porque era Estoy interesado en su pasado Estoy interesado en su pasado Estoy interesado en su pasado Oh Es muy buena chica, Momo Aunque un poco perversa Dependiendo de la situación Pero Buena chica Buena chica Muy buena chica No 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 Estoy interesado en el pasado de Momo Jajaja Déjalo así Déjalo así Déjalo así Déjalo así ¿Será ese el efecto de la maldición en cuestión? Déjalo así Definitivamente no es mala chica ¿Pero tendrá algún objetivo puntual Momo? ¿O es simplemente que le preocupa y de a poco comenzó a importarle Yamiko como persona? Quien sabe como posible amiga porque de momento no son oficialmente amigas pero definitivamente es la idea En fin gente es todo por ahora no olviden dejar un like y nos vemos la próxima con más Chau chau chau